Solo tu alma y la mía, nadie más, en un recodo del tiempo Y así, gastando el silencio, un decir casi sin ruido Un ecotibio de besos, arrollado por suspiros y susurros sin confesos Es solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más Sentir que nos mira el agua con sus ojos de rocío Nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río Y estar tan lejos, tan lejos, en la distancia de un sueño En un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo Ese es tan solo mi anhelo, nada más Por sobre todas las cosas Muy junto a mi, cielo y diosa Las alondras de tus manos Que han agatear temblorosas, confundándose caricias Perfumadas como rostra Solo tu alma y la mía, nadie más, nadie más Sentir que nos mira el agua con sus ojos de rocío Nos nombra al correr desnuda la lengua blanda del río Y estar tan lejos, tan lejos, tan lejos En la distancia de un sueño En un recodo del tiempo, nadie más que vos y yo